Atenderán a pequeños ganaderos ante pérdidas por recientes lluvias. Villahermosa, Tabasco, a 6 de enero, de 2014. El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, SEDAFOP, Pedro Jiménez León, estimó que entre unos 5.000 y 6.000 pequeños productores de ganado serían apoyados a través del programa componente de atención a desastres naturales, Cadena, para contrarrestar afectaciones provocadas en el sector por las lluvias atípicas del mes de diciembre. Jiménez León informó que el gobierno del estado solicitó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, la activación de este mecanismo que dotará de apoyos económicos a los productores afectados que cumplan con las reglas de operación, recursos que dijo serían empleados principalmente para la compra de alimento para ganado. Todo el que tenga su registro en la unidad de producción pecuaria, que esté en el CINIGA registrado, esa persona, y además esté dentro de los parámetros que se contemplan, van a poder recibir este apoyo. Entonces con eso algunos productores pueden ahorita comprar alimentos, pedir alimentos con algunos proveedores, otros lo que hacen es que mandan gente o se ponen de acuerdo y van a cortar sacate y tal, pero la gente va a tener ese apoyo, ese incentivo. Y lo estamos trabajando también con los presidentes de las uniones ganaderas. El titular de la SEDAFOP dijo que los frentes fríos que se registraron en la entidad provocaron afectaciones en alrededor de 110.000 reces, siendo los municipios de Jonuta, Centla, Centro y Nacajuca los que presentan las principales afectaciones. De esta forma, solo se está a la espera del dictamen que emita el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, que es el primer paso para acceder a los beneficios del componente. Una vez presentado el dictamen a Zagarpa, se estimó que en el transcurso de un término de 48 horas se estará en condiciones de solicitar un 30% de los recursos para comenzar a aterrizar la ayuda en beneficio de los productores. Nosotros la dictaminación del INIFAP se envía a México y esperamos que en menos de 48 horas la federación dictamine. Una vez que esté esa dictaminación, inmediatamente nosotros estaríamos solicitando el 30% y con lo que ya tenemos empezar a operar con los productores de bajos recursos en las zonas más afectadas. Con respecto a la póliza de seguro ganadero contratada con la empresa Agroacemex, Jiménez León dijo que al igual que en años anteriores, tenía vigencia hasta el 30 de noviembre, en función de que la fase de lluvias concluye alrededor de la primera semana de dicho mes. Asimismo, adelantó que a partir de este año se tomó la decisión de no contratar la póliza de seguro ganadero a Agroacemex, luego de que la empresa no respondió a las afectaciones que se registraron en el 2012 y 2013, en municipios como Jonuta, donde argumentó que la creciente no había afectado la biomasa de la pastura. Por lo anterior, la prima de la póliza que representa para los gobiernos federal y estatal un costo superior a 55 millones de pesos, a partir del 2014 serán depositados en el Fondo de Contingencia de Tabasco, con la intención de que en caso de presentarse una situación similar a la actual, se active de manera inmediata el componente de atención a desastres naturales. El secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, apuntó que en cuanto al sector agrícola, se calculan afectaciones en alrededor de 50.000 hectáreas de cultivos de maíz, arroz, plátano, cacao, entre otros productos, de las cuales 22.000 ya fueron notificadas y se encuentran en etapa de validación de daños por parte de la aseguradora. Jiménez León, puntualizó que en este rubro se estiman pagos a los productores por alrededor de 6 millones de pesos. Sobre el caso de productores de Tamulte de las Sabanas, dijo que existe una minuta de acuerdo que compromete a la dependencia a apoyar con vehículos y combustible la movilización de las reces a sus zonas de origen una vez que pase la creciente y a ser sujetos de los beneficios del componente pecuario.